Todo el mundo tiene la duda, sobre todo los alumnos beneficiarios, los padres de familia que va a pasar con este mes, pero sí seguimos en pie. La instrucción del presidente municipal, el licenciado Ramón Guzmán Muñoz, es precisamente de que se pague, obviamente, y así va a ser. Nada más estamos esperando que nos digan ya el día exacto por parte de Tesorería en el que se empiezan a pagar las becas respectivo a este mes de junio. Ya ahorita tenemos todo el proceso listo, entonces lo único que les recomendamos nada más es que estén atentos al llamado a través de ustedes, los medios de comunicación y por supuesto de la página de Facebook. Que no se olviden que es Educación MPAL, abreviado MPAL, y que ahí inmediatamente cuando nosotros tenemos el conocimiento de que a partir de ese día se empiezan a pagar becas, bueno efectivamente lo hacemos extensivo por medio de la página de Facebook de Educación Municipal. Es muy importante recalcar que este dinero no es acumulable, mucha gente se va a ir de vacaciones, entonces para que estén atentos a este llamado. Así es, sabemos que por parte de Tesorería Municipal se les dio una semana, ¿verdad? Una semana en los que puedan hacer válido este beneficio, ¿por qué? Porque nos topábamos con situaciones anteriormente de que pensaban que era acumulable, y bueno decían las personas vamos a dejar tres, cuatro meses que se nos acumulen y vamos y cobramos de una vez, pero entonces también da pie a que obviamente entonces no es mucha la necesidad, ¿verdad? Entonces el que lo necesita pues inmediatamente va y acude a hacer uso de ese beneficio, ¿no? Gracias. 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 Gracias.